Hola, hoy vamos a hacer una actividad con una bolsita de plástico, algunos botones de diferentes colores. Yo escogí negros, anaranjados, azules y verdes y vamos a necesitar un poco de gel. Voy a poner la cámara para abajo para que puedan ver lo que estoy haciendo. Y primero hice cuatro círculos con los diferentes colores, todo este es anaranjado, negro, azul y verde. Y ahora voy a meter todos mis botones adentro de la bolsa. Y después lo que voy a hacer es, voy a poner un poquito de gel adentro de la bolsa. Si queremos un poco suficiente para que se puedan mover los botones adentro de la bolsa. Cuando tengas más o menos así o pienses que es suficiente para que las piezas se puedan mover fácilmente, es lo que vas a necesitar. Entonces, después vamos a cerrar la bolsa. Bien, asegúrate de que está súper cerrada. Yo recomendaría que pusieras un pedazo de tape acá arriba para que no se abra la bolsa. Entonces, lo que esto es para los niños, si es una actividad sensorial. Entonces, el propósito de esta bolsita es de, bueno, de la textura. Pero también es de que los niños puedan mover los botones a donde están los círculos. Por ejemplo, aquí está el azul. Este está en el verde. Voy a moverlo al verde. Este está naranja. Azul. Este es un botón negro. Y quedan así. Y pueden jugar los niños. Es muy divertido. Cuando ellos lo están haciendo. Ok. Entonces, ponemos los botones donde tienen que estar. Este es un azul. Lo vamos a mover al azul. Y es todo. Espero que les haya gustado. Y déjenme saber si lo tratan en casa. Adiós. ¡Suscríbete al canal!